En el fútbol peruano existen jugadores de todos tipos, las promesas y hasta ahí, los fintosos, los que se hicieron conocidos por algún familiar, los malos, los recontra malos, los cracks, los que se convirtieron en leyenda y... ¡Federico! ¡Federico! ¡Federico no! ¡Federico estaba solo! Este último haciendo renegar al tanque Arias, es por eso que hoy veremos los momentos... ¡Federico! ¡Federico no! ¡Federico estaba solo! ...y sus niveles de poder a través de la Liga 1 o Copa Robistar, así que comencemos con el video. El gol es lo más importante. El gol es lo más importante. El gol es lo más importante. ¡Federico! ¡Pero sólo! ¡Perdónalo, la verdad, porque no sabe lo que se ha perdido! ¡ WiPM приятного! ¡Federico estaba solo! Pero es cristal, no pasa nada. ¡Quiero ver! ¡Esto se va a poner feo! Número 6 Para empezar, no tengo ni idea en qué se fijó la directiva de Alianza Lima en Federico Rodríguez, ya que ni en sus anteriores equipos Federico demostraba ser un buen jugador. Pero bueno, comenzamos con el partido entre Alianza Lima vs Cantolau 2019. Este es un error que cualquier delantero de la Liga 1 podría cometer, y no solo de la Liga 1, sino también del fútbol mundial. El problema es que este error se convierte en algo repetitivo, siendo un delantero profesional. Menos mal, ese era el día de Kevin Quevedo. Hizo un hack-trick y el fallo de Federico quedó en el olvido. Número 5 Alianza Lima vs Carlos Manucci Minutos finales del encuentro, iba 2-2, Federico estaba solo, era el tanto del desempate. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Es una muy buena pregunta la verdad, y no sé qué contestarte. Con ese error de Heredia, después le termina sobrando la pelota a Rodríguez. ¡Pero qué imbécil! Número 4 En el siguiente clip observamos que Federico, siendo delantero profesional de un equipo grande como Alianza Lima, entre comillas, puede fallar tantos goles ridículamente. Pero bueno, es la Liga 1 y cualquier cosa puede pasar. Y un gol más va a haber, ¿sí o no Federico? Existe Alianza, va Quevedo, ahora sí levantó, Federico, Federico, no, Federico, Federico, no, Federico estaba solo, Federico, ¿por qué? Solo. Hizo todo correcto antes del remate. ¡No! Va, la para de pecho, la pelota le va bajando. ¡Ay, pero qué idiota! Número 3 Antes de continuar, te doy un dato. ¿Sabías que el 50% de las personas que ven este canal no están suscritas? ¡Es la meca de la irreverencia! Así que suscríbete PSobrino y activa la campanita para saber cuándo hay nuevo video. De esta manera me ayudarías a seguir subiendo este tipo de contenido. Y sobre todo alegrarías a Kuto Guadalupe viendo que no eres soberbio. Continuando con Federico. Alianza Lima vs UTC. ¿Qué se puede decir de este clip? Estas cosas solo le pasan a Federico. Federico, 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 no, Rocky, Valboa, se viene Alianza, Valboa, no era de Rocky. Es la toda de Federico, 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 no, Federico, ¿por qué? Díralo, díralo, díralo. Estaba solo. Número 2. Final 2019 de la Liga 1. Alianza Lima vs Binacional. Alianza tenía que meter un total de 3 goles para poder empatar el global de 4 a 1. Alianza ganó 2 a 0 pero no le alcanzó gracias a... Balón para Valboa, buscar la Valboa también Federico, 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 no, Federico, si tú, estaba solo, Maxi solo. Número 1. El número 1 y el más recordado por los hinchas de Alianza Lima. El fallo de Federico en los últimos minutos de la final 2019. Simplemente Federico Rodríguez. Si Federico pudo ser titular en Alianza Lima, tú también puedes pasar ese examen de admisión. Si Federico es jugador profesional, tú también puedes terminar esa carrera de la universidad. Si Federico fue jugador profesional, tú también puedes ser jugador profesional. Si Federico fue jugador profesional, tú también puedes ganar el afecto de ella. O bueno, eso tal vez no. Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. No, 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 no.